el lunes por la noche se celebraron los premios sur a lo mejor del cine nacional una gala súper especial con destacadas celebridades del cine argentino andrea frigerio y su hija josefina ambas vestidas de negro fueron las primeras en llegar a la alfombra roja para mí es una fiesta este momento para mí es una emoción y un honor ser parte de la entrega de los premios nominada una de tus pelis nominaron una de mis pelis pero en realidad yo vengo a entregar un premio como miembro de la academia así que imagínate la emoción que siento y además un rubro es dirección de fotografía fabuloso el chino darín también dijo presente bastante nominaciones con la película estamos contentos vamos a ver qué nos depara el veredicto final de los votantes cuántas satisfacciones esta película lo llevó por todos lados ha gustado en todos lados con idiosincrasias tan diferentes con historias tan diferentes y ha gustado mucho la pena la verdad que tuvimos un muy lindo recorrido yo tuve la oportunidad la suerte de poder verla en distintos lugares en festivales donde se presentaban películas maravillosas y la respuesta del público fue siempre excelente y conmovedora sobre todo porque es una historia nuestra y además formar parte de algo así ver que la gente se emociona en el cine y está llena de aplausos al final fue fue muy lindo ni hablar de lo que acompañó el público acá en argentina en el cine y en la plataforma en amazon la verdad que la película la rompió así que estamos felices peter lanzani sorprendió con su nuevo look con traje gris y anteojos uno de los grandes nominados de la noche estoy súper contento ahí desafiándome todo el tiempo tratando de encontrar personajes que me van a crecer tanto como persona que y como profesional así que rodeándome de buena gente que que eso es lo más importante siendo españa va a venir porque viste que uno te ve allá te ves te vemos acá o no tanto y cada tanto cuando se puede descansar y tomarse de unos días trata de viajar ahí si no algo nacional a córdoba estuve yendo muchísimo también a la costa se viene la peli de luca probar estamos en eso sí sí mucho no te puedo decir pero más que estamos ahí desarrollando un proyecto que nos ilusiona mucho nos da mucha esperanza y bueno es una tarea prácticamente imposible pero esas cosas nos gustan a nosotros para ese imposible porque porque son historias muy difíciles personajes muy difíciles y para abordarlos emocionalmente hay que ponerle mucho de uno pero somos un equipo que trabaja de esa manera así que estamos estamos confiados en que vamos a poder lograr